Bueno, en este video chicos vamos a intentar que Goku gane a Bills y nada. Y tenemos que intentar conseguir grandes cosas. Luego haremos el episodio de Formula 1. Que se empezó hoy el punto de carrera. Y tenemos ese Handicap. De intentar seguir mejorando. Y vamos a hacer todo esto. Bueno. Vamos a ir. Gracias. 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 Gracias.